Encontramos en la avenida Carrera 68 a la altura de la calle 14, donde ustedes pueden observar que ya avanza este cierre que se está realizando en el costado oriental y que tan solo dejó dos carriles habilitados con el fin de continuar con su tránsito los vehículos de carga pesada junto a los de transporte público. Recomendaciones que los vehículos particulares utilicen los desvíos que han sido habilitados sobre el corredor y sobre las vías de los barrios aledaños a este corredor de la avenida Carrera 68. En el siguiente informe les comentamos los detalles. Desde hoy inició el cierre en la avenida Carrera 68 entre la calle 12A y calle 24. Estamos habilitando sobre las 68 dos carriles que van a ser exclusivos, preferiblemente exclusivos para transporte público de vehículos pesados. ¿Por qué digo preferiblemente? Porque lo que estamos invitando a los vehículos livianos, a los conductores de vehículos particulares, es que no se metan por estos dos carriles porque va a estar muy restringida la movilidad, solo va a haber dos carriles. Por lo tanto, habilitamos, porque así nos lo autoriza la secretaria de movilidad, un plan de manejo tráfico a través de unas vías alternas. Si usted es conductor, tenga en cuenta lo siguiente, y es que el carril que actualmente está habilitado será cerrado y se habilitará a este por la avenida Carrera 68. Así que las recomendaciones es utilizar vías alternas. Tomarán la calle 10 hacia el oriente, voltearán por la carrera 65B, llegan a la calle 11 y siguen hacia el oriente, y al llegar a la carrera 65 toman al norte, pasan la calle 13, de la calle 13 toman la calle 7 hacia el oriente, hasta la carrera 56, la cárcel modelo, allí la carrera 56. Van a la calle 22, que es la del ferrocarril, bajan por la 22 hacia el occidente, toman la carrera 60 al norte, hasta la calle 24, que es la avenida La Esperanza, y ahí llegan a la avenida 68. Algunos conductores aseguran su preocupación por el alto tráfico que se puede generar. El cierre durará hasta el mes de septiembre del 2024.